Dicen defender la libertad de expresión hasta que no les gusta lo que se dice. Comenzamos. Bienvenidos a Héroe a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. La libertad de expresión es uno de estos abstractos que todo el mundo dice defender porque evidentemente decir que estás en contra de que la gente se exprese libremente es algo que afortunadamente no es popular. Pero cuando vas a la sustancia, muchos de estos supuestos defensores demuestran realmente su lado tiránico. Lo vimos incluso y creo que lo más cercano fue el tema de la pandemia en donde no se podía expresar absolutamente nada en contra de la narrativa oficial. Es decir, médicos, por ejemplo, cuestionando los tratamientos, no quiero usar la palabra para que yo no lo censure, o por ejemplo, gente hablando justamente de la efectividad o no de ciertas políticas como los confinamientos, etcétera, etcétera, fueron censurados en redes sociales, en medios tradicionales, y eso no es tanto el problema porque uno dirá, bueno, y ahí entramos en otro debate, pero uno dirá, ¿esos propiedad privada? Ellos pueden transmitir la información que les dé la gana. Pero el gran problema es que fue aplaudido, o sea, la censura fue aplaudida por muchos de estos individuos que dicen ser defensores justamente de la libertad de expresión. Y hoy en día estamos viendo algo parecido, obviamente a menor escala, porque ya no es a nivel de políticas, aunque sí hay gente tratando de llevarlo en esa dirección, pero que de una u otra manera nos demuestra justamente lo sensible que es la gente cuando se expresan ideas que no son de su agrado. Yo quiero hablar de un señor llamado Vladimir Putin, presidente de Rusia, evidentemente uno de los protagonistas en toda esta guerra que se está llevando a cabo en Europa, justamente entre Rusia y Ucrania. Y a nivel personal se los voy a decir, con todo y que esto puede generar rechazo dentro de algunos sectores de la derecha que, bueno, sienten que Putin es el defensor de Occidente, y el antiglobalista y que se yo. Personalmente siento un rechazo profundo, no solamente por lo que haga a nivel interno el señor Putin, porque nadie puede venir a decir que él es un tipo que respete las libertades, nadie puede venir a decir que él es alguien que respeta justamente la libertad de expresión, distintas formas de criterio, etcétera, etcétera. Y yo, como si soy defensor de la libertad, no puedo evidentemente apoyar a un individuo como este. Además, y esto a nivel mucho más personal como venezolano, reconozco la injerencia que Rusia tiene justamente en Latinoamérica, y los aliados de Rusia en Latinoamérica son precisamente los gobiernos de izquierda. El de Nicolás Maduro, el de Díaz-Canel en Cuba, el de Daniel Ortega en Nicaragua, el de Gustavo Petro en Colombia, Alberto Fernández, cuando él fue presidente de Argentina, él dijo que él quería que Argentina fuese la entrada de Rusia a Latinoamérica. O sea, así tal cual. Esos son los aliados que tiene la región. Y yo, siendo venezolano y latinoamericano, evidentemente no puedo apoyar a quien esté del lado de esto. Bajo el permiso, bueno, el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Eso es muy sencillo. Habiendo dejado a un lado ya mi opinión respecto a este individuo, resulta que hay gente criticando y algunos incluso acusando de traición a la patria al periodista norteamericano Tucker Carlson. Para quienes no lo sepan, Tucker Carlson es el periodista, me atrevo a decir, más reconocido, ¿no? Más renombrado de los Estados Unidos en este momento. Estuvo hasta hace poco en la cadena de noticias Fox News. Pero bueno, fue expulsado en gran medida por este acuerdo que hubo con Dominion. Dominion es esta empresa que se encargó de llevar a cabo las elecciones presidenciales del año 2020, los que dieron las maquinitas, el software, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, justamente en Fox News se cuestionó mucho la integridad de estas elecciones y uno de los principales críticos de esto fue Tucker Carlson. La empresa Dominion dijo que estas acusaciones le generaron pérdidas y millonarias y de una u otra manera también puso en tela de juicio su integridad y entonces, bueno, ellos pidieron, además de cientos de millones de dólares como una especie de compensación, también que expulsaran a Tucker Carlson justamente de Fox News. Esto llevó a que Tucker ahora transmite en redes alternativas, entre ellos justamente X, anteriormente Twitter, y su programa se llama precisamente Tucker on X, ¿no? Tucker en X. Hay entrevistado a muchas personas que quizás son ignoradas a veces por los medios de comunicación tradicionales y si no son ignorados, las reseñas que les dan son negativas. Hay entrevisto a, por ejemplo, a Santiago Abascal de Vox, entrevisto a Javier Milei, que hacía hasta los momentos la entrevista más vista a nivel histórico, por lo menos en esta red, él no creo que tuvo 500 millones o algo por el estilo de reproducciones y ha entrevistado, bueno, a muchos influencers, un individuo que dijo que se acostó como Obama, o sea, ha sido bastante polémico respecto a quienes escoge para estas entrevistas y muy visto. Y en esta oportunidad, justamente el día de hoy, a las 6 de la tarde, cuando se esté transmitiendo también este programa, él va a hacer pública una entrevista que le hizo al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Esto ha llevado, como dije, a que algunas personas lo han acusado de ser traidor a la patria. Puedes no estar de acuerdo con Vladimir Putin, ya yo expresé lo que pienso de ese individuo. Puede incluso no gustarte el trabajo de Tucker Carlson. Puedes acusarlo de ser un propagandista ruso. Eso yo lo entiendo. Él, de hecho, abiertamente, ha dicho que si fuese su decisión, Estados Unidos debería colocarse, ponerse del lado de Rusia en esta guerra y no del lado de Ucrania. O sea, él ya ha demostrado que tiene cierta afinidad. Pero hay que hacer acusaciones de este tipo, como que eres un traidor, a tratar de censurarlo, o incluso a hacer juicio previo a la entrevista. Si bien hay gente que dice, yo no espero nada, perfecto, no esperes nada, pero todavía no puedes juzgar la entrevista porque no se ha hecho pública. Sale justamente hoy mismo a las 6 de la tarde, hora Miami, justo cuando se esté transmitiendo este programa. Entonces, ¿cómo uno puede ejercer o cómo uno puede decir qué tan bien o qué tan mal está haciendo su trabajo? Y esto, evidentemente, bueno, está generando muchísimo de qué hablar. Ha generado mucha polémica. Quienes estamos de este lado, que decimos, él tiene derecho a entrevistar a quien le dé la gana desde la perspectiva que le dé la gana. Incluso si para hacerle un favor a Putin, él tiene derecho. De eso se trata justamente. La libertad de expresión. Y usted tiene derecho a criticarlo. Pero tampoco va a haber el otro lado. Usted tiene derecho a criticarlo y a decir que él es un propagandista ruso y lo que le dé la gana. Pero lo que no entiendo es por qué hay acusaciones de traición en la patria y además por qué hay juicios a una entrevista que todavía no se ha hecho pública. Otra cuestión, que esto hace más grave el asunto, es que, ojo, este titular está un poco amarillista, la verdad. Ya les explico por qué. Pero bueno, esta exclusiva que publicó Newsweek dice que Tucker Carlson podría enfrentarse a sanciones debido justamente a la entrevista que le está haciendo a Putin. ¿Qué es lo que dice el artículo? ¿Qué es lo que se advierte allí? Que justamente quieren restringir, ¿no?, los viajes de Tucker a Europa. En gran parte, bueno, lo están acusando de desinformación, y que dice, etc. Yo no sé quiénes son las autoridades para decir qué es desinformación y qué no, porque si vamos a hablar de eso, son las autoridades justamente las que se encargan de generar esta desinformación. Lo hemos visto, lo vimos en el tema de la pandemia, lo hemos visto en el tema, por ejemplo, de los tratamientos hormonales para menores, para menores, por el tema de este, de la agenda trans. Lo hemos visto en múltiples oportunidades que ellos te pintan color de rosa, cosas que no son tan rosas, y te pintan de color negro, cosas que no son tan negras, ¿no? Y bueno, ¿por qué digo que es amarillista el titular? Porque realmente no es, la Unión Europea no está estudiando sancionar a Tucker hasta los momentos. Fue un eurodiputado que puso sobre la mesa la posibilidad de estudiar justamente unas sanciones para este individuo. Muy criticable de todas maneras, el hecho que exista un euro parlamentario que crea que el que un periodista ejerza su derecho justamente a la libertad de expresión y que entreviste a quien le dé la gana, así sea enemigo de Occidente, así sea Hitler, como lo han catalogado algunos, él tiene derecho de entrevistarlo y uno tiene derecho de criticarlo, tanto por la entrevista como por su desempeño, como por siquiera tener la idea. Pero de ahí a sancionarlo, eso sí que no, porque eso es justamente una violación a las libertades que en Occidente supuestamente tanto defendemos. Entonces, bueno, vamos a esperar a que salga la entrevista, vamos a juzgarla en base al magistral o al mediocre desempeño que tenga Carlson en esta oportunidad e independientemente. Señores, así sea el enemigo, si alguien lo quiere entrevistar, que lo entreviste. O sea, acá de verdad lo que me preocupa es que la gente está tratando de normalizar la censura y está tratando de normalizar justamente las sanciones en base a gente que está ejerciendo sus libertades en plenitud. Crítiquenlo de otras maneras, pero no promuevan ni aplaudan la censura, no promuevan ni aplaudan las sanciones sencillamente porque alguien decide hacer uso de su de su poder mediático. Y además, por cierto, si uno lo analiza desde el punto de vista noticioso, es uno de los protagonistas en este conflicto. Así como Zelensky, que a Zelensky vaya que sí se le ha dado bastante cobertura, ¿no? Bueno, Putin es el otro protagonista que también tiene bastante cobertura. O sea, tampoco vamos a caer. Eso es otra mentira. Entonces ahora me voy contra el otro lado. Es que no lo quieren entrevistar, no le quieren la cobertura en los medios tradicionales. Un mismo vocero del Kremlin dijo que efectivamente a Putin hay un montón de periodistas que le han ofrecido entrevistas, no entrevistarlo, y ellos se han negado. Y a Tucker sí se lo aceptó. Entonces esto solidifica, por así decirlo, la hipótesis que tienen algunos de que él es un propagandista ruso, ¿no? Pero independientemente, incluso si lo es, él tiene derecho a hacerlo. Él tiene derecho a hacerlo si le da la gana. Mi llamado no es a que lo halaguen o lo critiquen por lo que está haciendo. Aunque desde el punto de vista noticioso tiene mucho sentido. Yo lo puse en mis redes sociales, a mí me dieran la oportunidad y yo no la desperdicio. Yo también voy a ir a entrevistos, como también entrevistaría Zelensky, ¿no? Porque ahí es donde realmente uno puede escuchar a ambas partes. Hay ciertas cuestiones que uno a veces desde nuestra visión occidental creemos que todo el mundo funciona de la misma manera y no es tan así. No es tan así. A juicio de los rusos hay ciertos incumplimientos que se hicieron en los tratados internacionales. A juicio de Ucrania hay ciertos abusos que está cometiendo Rusia e incluso también ciertos incumplimientos en promesas que le hizo Occidente. ¿No? Entonces, no todo es tan tan preciso o tan este es el bueno y este es el malo como lo pintan en los medios y justamente yo personalmente sí estoy interesado en esta entrevista y quiero ver tanto el desempeño del entrevistador como lo que tenga que decir Vladimir Putin que bueno, realmente yo soy una persona que a él le va a ser muy difícil convencer de algo, ¿no? pero de allí repito a censurarlo ahí es cuando la cuestión se pone bastante grave invito a todos a que veamos la entrevista y juntos entonces hagamos un juicio ya en base al contenido y no a quién la está ejerciendo ni a quién está hablando. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contra Poder News se va a la aplicación coloca en la barra de búsqueda Contra Poder News acá tienen como se escriben le da clic al canal clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado también los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter arroba Contra Poder 30 en la de Instagram arroba Contra Poder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube que además de suscribirse activen la campanita que le den like al video pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares amigos porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados y recuerden que una persona bien informada esto ha sido todo por hoy en la derecha con Esteban Hernández pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contra Poder 3.0 el canal de la derecha en YouTube hasta el lunes ¡Gracias! ¡Gracias!